El Teniente de Alcalde, Óscar Ledesma, ha presentado la Jornada sobre Mediación Extrajudicial que se desarrollará el viernes junto a Isabel Santamaría, presidenta de la Asociación de Mediadores del Campo de Gibraltar, y a Guadalupe Domínguez, vocal de la Junta Directiva de este colectivo. Isabel Santamaría agradeció al Ayuntamiento su colaboración y emplazó a todas las personas interesadas a acudir a estas charlas. Desde la Asociación agradecemos esta oportunidad que queremos trasladar muy especialmente a ti y al ilustre señor alcalde de esta ciudad. Y simplemente recordaros que este viernes 26 de enero a las 10 de la mañana van a tener lugar estas charlas, como ha explicado el compañero Óscar, para comentar brevemente en qué consiste el punto de información de mediación extrajudicial, qué recursos ofrece y en qué medida es muy útil para la ciudadanía su conocimiento y uso. Guadalupe Domínguez señaló que asistir a esta jornada es la forma más fácil de entender qué es la mediación que se logra con ella y a qué tipo de soluciones se llega. Desde esta parte, desde la Asociación, queremos animar a todo el mundo a que participe en estas jornadas porque es la forma más fácil de entender qué es la mediación, qué se logra con la mediación, quiénes pueden acceder a la mediación, que es todo el mundo, pero es necesario saber cuál es la dinámica de la mediación y qué tipo de soluciones se llevan, a qué tipo de soluciones se llegan a través de este sistema. Es cierto que si damos folletos se leen, es cierto que tienen bastante incidencia en el público, pero qué mejor que te cuenten las cosas, que puedas interactuar, que puedas preguntar dudas y todo ello se va a producir en estas jornadas que se llevarán a cabo el día 26. Animaros a todos a participar, será un día bastante agradable y lo dicho, cualquier duda podrá solventarse in situ y encantadísimos de resolverlas. Oscar Ledesma explicó que el domingo pasado, día 21, se celebró el Día Europeo de la Mediación y que por ese motivo se había organizado esta jornada, que constará de tres charlas y tendrá una duración aproximada de una hora y media, comenzando a las 10 de la mañana. Recordó que en el edificio Diego Salinas funciona un punto de información de mediación extrajudicial todos los viernes, gracias a la colaboración de la Asociación de Mediadores. Pues bueno, semana del 21 de enero, donde se conmemora el Día Europeo de la Mediación y ya que desde el Ayuntamiento ese servicio se viene prestando en colaboración con la Asociación de Mediadores del Campo de Gibraltar, que se encuentran aquí presentes tanto su presidenta Isabel como otra compañera de la Asociación, pues queríamos celebrar unas jornadas el próximo día viernes 25 de enero en el Salón de Actos del Diego Salinas, a partir de las 10 de la mañana, un poco para conmemorar este día y poner en conocimiento tanto de todos los trabajadores públicos así como de toda aquella persona que se quiera concurrir y solicitar la presencia en el mismo para un poquito acercar este servicio que desde que se fue propuesto por esta asociación al Ayuntamiento siempre hemos querido colaborar porque tendremos que, más allá del futuro y del buen fin que pueden llevar este tipo de mediaciones extrajudiciales para solventar aquellos problemas o conflictos que tengan muchos vecinos de San Roque, pues nos parecía muy interesante que se organizase algo así para que la gente tuviese un poco más conocimiento del mismo. Me gustaría que este servicio es todavía desgraciadamente un poco desconocido para el ciudadano y la verdad que con la situación en la que se encuentran hoy en día los jugados de colapso absoluto de asuntos, costes económicos también de cualquier reclamación, la verdad que se trata de un procedimiento bastante interesante ya que todo esto lo simplifica en lo que debería ser todas las cosas que es un acuerdo entre las dos partes o las dos partes en el conflicto. Entonces también eso hace que el cumplimiento del mismo pues un poco sea un poquito más como así vienen demostrando los últimos datos y por eso nos parece interesante que llegue un poco más a la gente y facilitarle en definitiva la solventación de algunos problemas que tienen en la vida diaria. La Asociación de Mediadores del Campo de Gibraltar cuenta en la actualidad con unos 40 miembros. Se trata de profesionales titulados universitarios con formación específica en mediación, abogados, procuradores, psicólogos. Dispone de sedes en Algeciras, La Línea y San Roque. Se les puede encontrar en la web www.mediadorescampodegibraltar.es y en www.facebook.com.